Las autoridades lo acusan de ser un violador en serie. Según las investigaciones, con engaños llevaba a sus víctimas, en su mayoría estudiantes del centro de San Salvador, a una vivienda ubicada en el municipio de Santo Tomás, donde abusaba sexualmente de ellas. Nos referimos a Mauricio Antonio Flores, acusado de violación continuada y privación de libertad. Él engañaba a sus víctimas ofreciendo trabajo y solicitando fotografías de sus víctimas. También les pedía su currículum vitae y les hacía llegar a lugares donde se reunían para explicarles supuestamente el trabajo al que se iban a dedicar y les decía posteriormente que les iba a llevar al lugar de trabajo. Pues con esa mentira se las llevaba a diferentes sitios donde cometía el hecho de violación, de acuerdo a las investigaciones. Ella prácticamente venía de una fiesta, todo eso, de emborracharse toda la noche. Y yo vengo por mi dinero y sale con esta falsa calumnia mi persona, pero eso se continuará en el proceso que se haga contra ella, porque voy a tener que hacer una demanda. En la lista de capturados también figuran Sergio Oswaldo Melara, exfiscal en el área de delitos contra el patrimonio, Sandra Yanira Acosta, quien era requerida por la justicia con tres órdenes administrativas, y Susana Beatriz Alarcón, todos acusados de estafa agravada, falsedad ideológica y material. La suma de lo estafado ronda los 14 mil dólares. Según la policía, utilizaban las redes sociales para vender inmuebles con documentación falsa. Particularmente del sitio conocido como OLX, o a través de Facebook, ofrecían inmuebles. Supuestamente tenían una oficina y donde preparaban documentación falsa. Llegaban las víctimas, pues se consumaba a veces la transacción, preparaban otros documentos falsos para simular la compra-venta de esos inmuebles, y así se consumaba este tipo de delitos. En ningún momento yo ofrecí, yo no me dedico a vender casas, ni terrenos, ni absolutamente nada. Yo no falsifique los documentos, mucho menos los ofrecí en OLX. Prueba en el expediente de que se ofrecían OLX, no existe, no han agregado absolutamente nada de eso. También fueron detenidos miembros de la pandilla 18 que acosaban a los habitantes de la comunidad y mercado Tineti en la capital. Son acusados por el delito de limitación a la circulación y organizaciones terroristas. En total son 30 los presuntos criminales capturados en las últimas horas en distintos puntos de San Salvador. Con estos operativos, las autoridades buscan desarticular a las estructuras criminales dedicadas a robar la paz y tranquilidad de los capitalinos. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.